Vamos a comenzar el directo del gran sorteo del cuadro de los toros. Tenemos aquí las papeletas, que todo el mundo ha participado a través de mi canal de Instagram y próximamente, en dos minutos, vamos a empezar el sorteo. Vamos a ver si esto tiene aquí para ajustar cositas. Vale, todo está perfecto. Vamos a ver si esto tiene aquí para ajustar cositas. En el cual voy a sortear este cuadro que la gente ha ido colpando papeletas en mi canal de Instagram. Te debes seguirme en Instagram. Así que bueno. Vamos a preparar la música de inicio. Un minuto. Melodía artística. De mi estudio de Córdoba. Estamos en directo porque vamos a sortear en mi canal de Instagram esta obra. ¿Cómo? Con las papeletas que han comprado a través de mi canal de Instagram. Tienes que seguirme en él y veras participación. Después, vamos a trabajar sobre este cuadro a dibujar en directo. Próximamente, haremos directo desde este canal de YouTube también, pero siempre que me lo digáis. ¿Vale? Si os apetece, lo hacemos. Vamos a comenzar. Estamos en directo. Comenzamos el sorteo de aquella obra. La obra de la verdad. La obra de la verdad. Buenas noches. ¿Están todos preparados para el gran sorteo? Ahora, toro. Vamos a agregar un poquito la cosa de toro, que puede estar muy emocionante. Aquí están todas vuestras papeletas de participación. Vamos a hacer un poco de tiempo para que todos se puedan unir al festín. También te quiero que luego vamos a saltar así, por sencillo. Después del directo, vamos a trabajar aquí, en nuestro cuadro de turquita. Así que venga, un poquito de ambiente y nos vamos a conectar todos. Todo preparado. Todo preparado. Vamos a volar la camiseta que me he puesto para el sorteo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. lo voy a ver por aquí también. ¡Viva la luna, viva la luna! Pepe ya viene en su propio canal de Instagram, ¿verdad? Espero que te estés siguiendo. Bueno, Pepe podría ser la más inocente, pero él no tiene capacidad para agarrar el boleto, ¿verdad? Entonces, Pepe no va a perderse con la luna, ¿no? No va a perderse. Así que te devuelvo a tu cuerpo, ¿vale? ¡Venga! ¡Ay, mi Pepe! ¡Joderito! ¡Venga! ¡Hay otro sitio! ¡Bien! ¡Bien! Así que, bueno, vamos todos. A ver, hay mucha gente aquí de la... que ha participado. Decíos que después de este directo... que después vamos a pintar. Verá, veníos conmigo un segundo. Lo voy a coger, ¿eh? ¡Guau! Mirad, aquí está la caja, ¿verdad? Está vacía, que es donde vamos a meter. Y después vamos a pintar, vamos a dibujar un ratito. ¿Vale? ¿Os apetece? Bueno, pues venga, vamos a comenzar el... Vamos a comenzar el súper directo del sorteo. ¿Vamos? Estamos retransmitiendo también directo en mi canal de YouTube. Ahí está. No sé lo que están pensando todavía. Ya, el poquito está. Pero bueno, ¿qué va? Así que... Vamos a comenzar, ¿eh? A ver, tenemos aquí un mensaje de última hora. El palacio va a montar. Vamos a comenzar, ¿eh? Vamos a comenzar, ¿eh? A ver, tenemos aquí un mensaje de última hora. Vamos a cambiar la música para más tranquila. ¿Vale? Así está. Que vuelva más baja porque eso no se ve. ¿Vale? Vamos a ver... ¿Qué os parece si ponemos que es el encuentro? Aquí. No es que esté alargando, es que no encuentro la canción que quiero. Justo cuando... Bien. Música... Bueno, como he dicho, primero, voy a introducir las papeletas en la caja, que como veis, es una caja normal. No tiene nada de la caja. No tiene nada de la caja. Aquí. Paso la parte. No hay nada. Trato de ser cierto. Vale. Eso es correcto. Ahora. 57 papeletas. Hay gente que ha comprado dos, una, cinco. O sea que tenemos bastantes opciones. La chica de ayer siempre va al final. Entonces, ahora yo... Meto las papeletas. Además las voy a echar así. Como a lo loco, ¿vale? Y mirar si tira. Por eso lo que tenemos... Una para adelante, otra para atrás, porque no está en orden. Esto está... Tened en cuenta que si habéis participado con tres papeletas, pues yo he imprimido tres veces... Por ejemplo, ¿ves? Tres veces vuestro pedido. Entonces tenéis tres posibilidades. A ver qué dicen por aquí. ¿Vale? Aquí. 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 Bien. Es que aquí es... Perdón, yo os voy a ver. Vuestros conectados. Echamos más, echamos más. Después vamos a dibujar un ratito, ¿eh? No vamos a alargar mucho. Esto va a ser cortito. Alguien se va a llevar este cuadro con un valor de 900 euros por solo nueve. O por los vendidores que haya participado. Ya están todas las papeletas aquí. Ahora... Está por esto. Por malo. Y agua. Mis directos de sorteos quedarán para la historia. Ay. Qué música ponemos. Yo creo que la vamos a poner al inicio. Queda más chula. Vamos a poner esta. Yo creo que es lo mejor que tenemos. Vamos a realizar el sorteo de la obra de toros. Que llevamos de una tómbora durante todo el verano. Y ahora mismo, este instante, vamos a terminar. Meto mi mano. Yo empiezo a mover. Me puedo quitar las lentillas biónicas. Ya no voy a nada. El sorteo ha sido durante todo el verano que ha estado en mi Instagram navegando. Sortea, participa. Por nueve euros, comprabas una papelita con la que he metido aquí. Y ya está. Te voy a llevar este cuadro de 900 euros. Así de fácil. Todos. Todos estáis aquí. Ay, qué lindo. Mira. O sea, tienes ya hasta aquí. Que ya voy a entrar en curso. La semana que viene está aquí. ¿Eh? Sigo. Bueno. Tengo una. Ya tengo una agarrada. Ya esto no le vale. Vamos a ver. Vamos a empezar a dar pista. Ha sido comprada... Mmm... En el mes de julio. Ha sido comprada en el mes de julio. Vamos a ver. Ha comprado tres papeletas. En este pedido había tres papeletas. Y es un hombre. O por lo menos lo que pone aquí, ¿eh? En cancha el pedido es un hombre. Vamos a cortar para publicidad. Vamos a ver. Todos conocéis mis reproducciones. De florero. Que pueden ser retocadas o sin retocar. Bien. Vamos a ver. Os voy a enseñar para que lo veáis bien de cerca, ¿eh? El nombre. A ver si se ve. Aquí está. Aquí está. Ahí tiene ese nombre. Román Carlos. Enhorabuena. Román Carlos. Ha sido el ganador del sorteo. Lo veis aquí, que lo pone ahí. A ver si enfoca. Un momentito. ¡Ay! Tiene el ganador del sorteo. Le he dado la vuelta a la cámara. Perdón. Ay, Mario. Ahora, ahora, ahí lo tenéis, ¿veis? Aquí arriba, lo pone, aquí, Román Carlos, de España, Román Carlos de España, ha sido el ganador. ¡Hombre! ¡Se está aquí en directo, Román Carlos! Te veo, estás aquí en directo. Aquí lo podéis ver, Román Carlos 1900, ¿no? Aquí está. ¡Ey, felicidades, amigo! Acabas de ganar este jugador. ¿Qué te parece? Bueno, decirle algo a Román Carlos. Miradlo ahí, el perfil, tienes que cambiar la cara del perfil y ponerla con la sonrisa. Pues, Román Carlos, incluso me parece que ha habido más, que has hecho más compras, porque esta es de julio. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué alegría me da! ¡Qué alegría me da! ¡Qué alegría! Bueno, pues, este cuadro se da para Román Carlos. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. ¿No? Bueno, Román Carlos, que se siente al haber ganado un cuadro así, un día común, un miércoles por la noche, uno original mío. Y fíjate, además que yo sé que tú te haces una ilusión especial. ¡Vamos a verla de cerca! ¡Vamos a verla de cerca! ¡Muchachos! ¡Vamos! ¡Fín! Aquí lo tienes. ¿Eh? ¡Vamos a verla de cerca! 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 ¡V Fijad. Chulo, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a prepararlo todo. Ya ha terminado este directo. Vamos a cortar y volvemos a enlajar. Y nos vamos a ir a dibujar un ratito. ¿Te vas a ir a dibujar conmigo o qué? ¿Os apetece? Así que venga, voy a preparar. Voy a preparar el bolígrafo, la muñequera. Nos podemos dibujar a Lujita. ¿Vale? Aquí quedan. Estas son las papelitas canálogas. Y aquí quedan detros. El resto es... Que no quedéis tristes. No quedéis tristes. Porque todos los que habéis participado en la tómbola, vais a recibir un regalito. ¿Vale? Todos vais... Hombre, enhorabuena. Felicidades. Es un poquito tarde. Ya he terminado todo el sorteo. Pero bueno, muy bien. Bienvenida. No te ha tocado. Que... Ya os digo que... Todos los que habéis participado en la tómbola, vais a recibir un regalito por e-mail en torna. ¿Vale? Así que bueno, ahora corto y nos vamos a ir a preparar el trico de todo para dibujar un regalito. ¿Vale? Hasta ahora. Chao. Felicidades, Román. Felicidades, Román. Felicidades, Román. Ya, pues ya hemos terminado. Ahora es que con este monitor no puedo enfocaros para allá, que voy a dibujar. Así que procuraré concentrarlo todo para poder dibujar con vosotros en directo también, ¿no? Entonces, si os interesa, me mandáis un correo, ¿ok? Me escribís. Chao. Felicidades. Felicidades.